El Programa de Tecnología en Desarrollo de Software es un programa académico de seis semestres de duración que pretende formar profesionales en el análisis, diseño y desarrollo de software a la medida tanto web como móvil y que cubra los requerimientos de todas las empresas en los nuevos sistemas de tecnología y de información. El profesional en Tecnología en Desarrollo de Software puede trabajar como un emprendedor en sus propios desarrollos o puede trabajar en el sector TIC en cualquier empresa de la región en donde quiera dar apoyo y desarrollo de aplicaciones tanto en el soporte con bases de datos como en el desarrollo de aplicaciones móviles y escritorio. El perfil también de los profesionales en Tecnología en Desarrollo de Software es que van a poder trabajar con las nuevas tecnologías. Hablamos de Big Data, Inteligencia Artificial y todos los lenguajes de programación que se utilizan en este momento. Por todas estas razones los invitamos a matricularse en Unicatólica en el Programa de Tecnología en Desarrollo de Software donde los nuevos conocimientos estarán esperándolos acompañados de profesionales capacitados para impartírselos.